Hola y bienvenidos a este nuevo video, acá estamos de vuelta en... ¿En qué estamos? Antifortress 2 Y bueno, acá estamos solos, jugando en un servidor, somos enanos Pero bueno, decimos hola chico Hola, soy enano Esa voz de duende, me cago en todo Por favor, ¿podés jugar bien? Vamos a jugar como gente sería Te acabo de pasar porque me estás dominando ¿Dónde estás? ¡Lady! ¡Lady! Ven por acá, ven por acá Hola, hola ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Bueno! El desafío de las águilas le dan Me cago en... Que me llama el águilas ¿Dónde estás, amigo? Ahora no Corre A ver si le puedo hacer un backstab Siendo enano No creo... ¡Le queda poca vida! ¡Le queda poca vida! ¡Oh! ¿Dónde estás? Me caí Me caí Me caí, wey Pero veo a través del mapa cada vez que subo una escalera Me cago en todo Bueno, te estabas diciendo... Le estabas diciendo... Le estaba diciendo... Acá estamos en T432, en otra partida más De esta caca de juego Y voy a ir... ¡No! ¿Ahora qué? ¿Cómo va tu vida? Te voy a encontrar y te voy a hacer... ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡Arriba peleando contra una hyper! ¡Me la mata! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Me mata! ¡Te estaba buscando! ¡No, no, no, no! ¿Ah? No, pero estaba muerto, viste con esas cosas ¡Eh! ¿Qué me disparado? ¿Qué me disparado? No, 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 un señor muy malo, malo... No, hay una cosa roja acá ¡Está todo bogeado! ¡Aquí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estás? Arriba, ¿no? No ¡Estoy! ¡Arriba tuyo! No, en realidad no ¡Uy! ¡Uy! ¡Arriba tuyo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? Acabo de volar... Eh... 500.000 millones de kilómetros ¿Ah, sí? ¡La cima! ¡Eh! ¡Una! 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 Se vuela mucho haciendo enano Eh... Ese no es el tema Me escucha como... ¡Aj! 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 El tema está que no... Yo no me puedo escuchar mi propia voz enana Venía mi respawn Estoy acá... Estoy matando a este... Sniper Ven acá vos Vení acá... ¡Susy! ¿Dónde está? ¡Uy! Casi... ¿Ves el gigantón este? Bueno... ¡Uy! Quedate quieto... Si salto otra vez... ¡Cuidado! No te vayas a matar, ¿oíste? ¡Aj! 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 Me acaba de disparar una super ametralladora, eh! Cuando uno domina, ¿viste? Toma... Un logro... Ven para acá... Espera... Estoy matando a un ingeniero... ¿Dónde está? ¿Arriba? No... Un ingeniero tuyo en mi base... ¿Qué haces? Ah, en tu base... Toma, le di uno de vida... Me cago en todo... Cuidado... Cuidado que te mato... Claro, mañana... Quedate quieto... Que quiero hacer este salto... Y nunca me sale... ¡No me bates! Espera, escúchame... Quedate quieto... Que quiero probar este salto crítico... En teoría si salto... Y te disparo... Disparo... A ver... Hola... ¡No me dispares, carajo! ¡No, no! ¡Uy! Me caí... Ahí está, ahí está, ahí está... Vení... ¿Por qué? Me dispara otro... ¿What? ¿Qué piso, qué piso? Estoy... ¿What? Me estoy teletransportando... ¡Ahora es el momento! Me estoy por morir... Perdón... No duro nada... Con esos ultracuetes... Estoy en falla... Literalmente... Porque me estoy quemando... Ay... No, no paso... Ya que estamos... Vamos a la base militar y robamos un jet... Ah, no es cierto... No se puede... Ah... Las cosas... Que no se puede... ¡Que nos ganan! 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 ¡Cuat... ¡Soy especial! ¡Me voy a poner... Súper... ¡Chiquita! ¡Sale volando ahí... ¡No! Que se voy arriba Toma ahí voy Creo que te cae Uy ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡No lo veo! Mejor Uy Sé que estuvo cerca ese Por algún motivo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Donde menos la... Espere No te quito nada de vida Pero bueno Cago en todo Basta ya ¿Dónde está? Me suicidé Bueno acá seguimos saltando Y esto No me puedo meter en tu base ¿verdad? No me he podido meter en tu base Qué cosa ¿no? Ay qué gracioso ¿Dónde estás? ¿Cómo es? Me voy a preocupar por tomar el punto del medio ¿Qué? No te entendí Por tomar el punto del medio El puntito este que está acá viste de control Lástima que no se puede Porque Tienes que capturar primero el otro El otro Casi me suicido ¿Qué? Bueno Me callo Te estoy viendo Hola Tengo miedo Cuidado Te suicides Voy a ir como spy Listo Me la juego No No seas noobie El spy es una de las mejores clases Lo dice Gabe Newell Y si lo dice él Debe por ser algo No sé que es una mía ¿Vos sos mini spy o grandotote spy? No, sigo siendo mini Qué buenito A trece Catorce Estoy dentro del punto O sea, ni siquiera estoy ¿Sigo la del enero no? ¿Qué? Esta, mirá ¿Dónde estás? Acá ¿Dónde estás? Estoy acá durando un punto ¿Cuál es tres? ¡No! ¡No necesito! Hay que ser especial, ¿eh? Sí De cosa ¡Ay, especial! Esto de grabar Después de comer A las dos de la tarde Como que no nos va muy bien No, la verdad que no No Me acaban de robar la vida, ¿eh? No, pero igual no necesitaba Así que me da igual todo ¿Dónde estás? Chiquitín Arriba capturando un punto Yo soy así ¿What? 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 ¿Vos dejas un punto Y vas para atrás? ¿What? ¿Qué pasó, bludo? Hay un mini sniper Que me está Ahí Ahí Mini sniper Qué cara No le puedo dar ¿Cómo hago yo Para darle a esta persona? ¿Y no sos líder? No, soy spy Te acabo de decir Ah, la verdad Jeje ¿Dónde está? Lo maté ¿Qué pasó? No entiendo nada Hola ¿Eh? ¿What? ¡Uy! Mira, si hago un backstab Con este tamaño Es como demasiado impresionante Ah, no es cierto Como no entender Lo que es un backstab Eh, no voy Pero no tonto ¿Viste? Me hago visible Listo Oh no ¿Dónde estás? ¿Sos este que está saltando ahí? ¿El que se suicidó? Sí Defiende la captura del enemigo No, quiero ser ahora mismo ¿Dónde estás? Cosa de duendes Eh, yendo para el punto de arriba Ah Ah No, no, no Me caigo Uy Uy Estás con el escabón, ¿no? Bamboleo No Sí Ay, me cago en todo Esto es demasiado complejo Para mí Taniste volando, ¿no? Yo sí Toma, le doy un backstab Pero no le dice nada Me encanta estas cosas Llegó en el escabón ya ¿Me puede dejar de bailar? Toma, le doy Lanzame Por favor Arriba con el escabón Dejá de pe... No te hacen nada mis cosas, o sea ¿Qué no? Si yo también subía nada, ¿no? Cosa mejor llamaba misiles, ¿viste? Ay, 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 ay Te vi atrás mío, ¿eh? Ah, muy bien Cuidado, no te caiga Te estoy siguiendo Lo sabes, ¿no? Deja de agarrar vida Cuidado, no te caiga Deja de agarrar vida Me traigo de mierda Ay, me recaí Me caí Chao Hola, ¿qué tal? ¿Te moriste? Ay, hola Te come, tienes hasta la... Tengo mucho miedo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No estoy atrás tuya Me acabo de morir Eh, hay robot ¿Qué? ¿Otra gente? No, hay robot no Sino que... Es para hacerse robot Sí, 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 ya sé ¿Dónde estás? Te estoy esperando acá arriba ¿Dónde? ¿Dónde estás? En el punto de arriba A ver, sí Toma, toma, toma ¿Qué hiciste? Que no puedo gritar A las 2 de la tarde Perfectamente en mi casa Los chicos que gritan No, me caí a la mierda ¿A dónde? A la mierda Ay, Dios ¿Dónde estás? ¿Yo? En ningún lado Sí, ¿dónde? Y a la vez en todo Que bueno, te va a llamar, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Qué? El scout está... Está con ganas de ti Uy El que hayas por el mapa ¿Qué? Un scout que anda por ahí arriba, ¿no? Sí, que le está peleando con vos Eh... Creo que... Me he matado Claro, ¿eh? Soy pro... Tiene mucho mi sanción para hoy, ¿no? Sí, qué dice ¡Felicimientos! ¡Felicimientos! El scout